de los que nos habla desde aquí ya estamos a nada ya acabo el año ya pagué todo lo que tenia pendiente y ahorita a ver como lo voy a hacer ¿No? si, pero bueno ¿Si llegan los reyes? ¿Si llegan? si pero hay que tener un balance en nuestro programa y estamos hablando de los conciertos exitosos al final de este segmento les vamos a hablar del embarazo que te está hablando pues yo de verdad pues más adelante les digo conciertos que no fueron buenos este 20 de Guzmán hay tanto personal no creo no, no, no todo empezó porque en una ocasión Paulina Rubio se acercó a Alejandra Guzmán y entonces este allá, y es una pena porque son dos artistas pero de primera línea son muy buenas al público como que no le gustó yo creo que se tienen que renovar dentro de la música Alejandra Guzmán ciertamente me encanta como es, como artista pero ella no ha evolucionado, no ha sido adaptado a las nuevas generaciones y la última producción que sacó fue The Rock entonces sería bueno verla en otra onda pues mira, dentro de que verla reconciliada Alejandra con Pedro Sofía la gira de Yuri en Foria, si es si hay un artista que le invierte en 2022 luego de esta polémica homofóbica luego de que todo el mundo la tildó de homofóbica un texto las declaraciones que ella dio entonces como que la gente le quiso dar una lección y no asistieron a su pero, pero pues es percepción porque pues hay que respetar las cosas tú no quieres hablar del embarazo y yo tiene un 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 caballo ¿y Liz? ¿y Liz le van a extrañar un pretendiente? híjole no señores todavía no porque yo quiero un matrimonio feliz bajo uy, no tú quieres un milagro mejor ten cuartes uno tiene derecho a soñar ¿cómo no? claro que sí vamos a ir a mensajes regresando señores señores tenemos una entrevista exclusiva con el lomo que están preparando la primera vez hablará el lomo así no me coman no me coman va a decir ya veremos que esté bonita y si te volvemos se va a nos y si te volvemos